de regreso con más de en la web vamos a chequear de inmediato cómo van las votaciones las opciones que hemos dado el día de hoy para responder esta pregunta cree usted que algún plan de recuperación económica elaborado por el régimen de maduro solventará la grave crisis actual se mantuvo la segunda opción del no con el 98 por ciento y un por ciento cada una sí y no sé la pregunta va a estar disponible 24 horas este martes en el twitter queremos saludar rápidamente a la gente del instagram live que está incesante escribiendo no hemos podido interactuar mucho hoy desde uruguay desde chile desde vancouver así es que de distintos sitios también desde nuestra venezuela caracas así es que gracias por la sintonía pasamos a revisar las tendencias de debate y discusión sobre todo en el twitter entre usuarios venezolanos pero antes vamos a chequear qué es lo que están diciendo en la web tenemos esta sección en donde chequeamos cuentas importantes y pues tratar de explorar cuáles son los tópicos más resaltantes américo de gracia este diputado venezolano ha expresado a través de esa red social qué hace el eln en el arco minero se pregunta son agentes de retención de oro del régimen de maduro los mineros explotan el oro lo reportan a la guerrilla esta les retiene el diezmo y el resto se lo pagan al precio que les fija el régimen quien burle el control los siembran esto lo dice américo de gracia quien además ha servido pues su cuenta y sus testimonios de denuncia abierta en la delicada situación que se está viviendo en esa zona del país vamos a ampliar justamente detalles de esta situación a través del nacional porque son muchas las denuncias que se están realizando a esta hora en torno a lo que está ocurriendo allí en esa zona fronteriza con brasil américo de gracia el eln es agente de maduro en el arco minero del orinoco organizaciones de defensa de los derechos humanos han denunciado que grupos de delincuencia organizada se benefician de la minería ilegal en la localidad tema delicado que por cierto tengo que comentarles está incluso siendo discutido en pues medios de comunicación radios acá en el sur de la florida hablando de lo grave de esta situación américo de gracia diputado a la asamblea nacional por el estado bolívar denunció este lunes la presencia de miembros del ejército de liberación nacional el n organización guerrillera de colombia en el arco minero del orinoco así es que estamos bien pendientes acá en btv sobre lo que está ocurriendo allí por supuesto vamos a estarle llevando más detalles de lo que está ocurriendo en esa zona de nuestro país pasamos a otros temas en este caso la mención el n está trending en twitter también porque los habitantes de tumaremos en el estado si fue en el municipio sifontes del estado bolívar pues han seguido denunciando incansablemente enfrentamientos que se han al parecer generado de bandas armadas con la incursión de grupos de la guerrilla colombiana específicamente del ejército de liberación nacional el n está generando pánico y caos entre los habitantes de esa zona fronteriza con brasil una situación de cuidado que hay que estar monitoreando y de hecho se esperan pronunciamientos durante esta jornada por parte del gobierno colombiano en torno a la presencia de estos grupos pues guerrilleros ahora en venezuela y en esa zona limítrofe germán dam dice helicópteros del ejército sobrevuelan zona en la que se reportó el enfrentamiento entre la gente de coporo y el el en este 14 de octubre desde el dorado el negro fabio envió refuerzos a capor a coporo para hacer frente a la guerrilla la movilización tuvo lugar este 15 de octubre múltiples las denuncias en torno a este tema tumeremos es una de las etiquetas trending también el n seguimos revisando dice esta cuenta de primera teniente carolina drager en virtud que por esta situación se le alzaron los pemones y hubo confrontación el régimen metió a el el n para aterrorizar no sólo al pueblo sino a los indígenas así operan estas ratas dice está aparentemente teniente denunciando la situación por supuesto pendientes de todo lo que se genere en esta zona nosotros así llegamos entonces al final de en la web no sin antes agradecerle a nuestra audiencia alrededor del mundo que nos sintoniza mañana a mañana y el día de hoy mucha gente también desde nuestra caracas venezuela diciendo sos venezuela desesperados ante el ampagón generalizado así que nosotros vamos a despedirnos deseándoles como siempre un feliz martes gracias 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 por ver el video.